Y ahora, todos a vibrar sin parar, llega la locura, en el DJ más duro, la locura. Y ahora, todos a vibrar sin parar, llega la locura, en el DJ más duro, la locura. Y ahora, todos a vibrar sin parar, llega la locura, en el DJ más duro, la locura. Y ahora, todos a vibrar sin parar, llega la locura. Y ahora, todos a vibrar sin parar, llega la locura. Y ahora, todos a vibrar sin parar, llega la locura, en el DJ más duro, la locura. Y ahora, todos a vibrar sin parar, llega la locura, en el DJ más duro, la locura. Y ahora, todos a vibrar sin parar, llega la locura. Y ahora, todos a vibrar sin parar, llega la locura. Y ahora, todos a vibrar sin parar, llega la locura. Y ahora, todos a vibrar sin parar, llega la locura. Y ahora, todos a vibrar sin parar, llega la locura. Y ahora, todos a vibrar sin parar, llega la locura. Y ahora, todos a vibrar sin parar, llega la locura. ¡Gracias! 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 Zara, a coté Chubu, Chubu, Semene, Chubu Chau Yo Itio, je t'amène au Gabon A Librevilleo Yo Itio, je t'amène au Gabon A Namé Yo Itio, je t'amène à Louada A Nambo Lae Yo Itio, je t'amène à Pine A Bonagrio Yo Itio, je t'amène à Paris A Miguelio Yo Itio, je t'amène à Paris